Qué raro, he buscado por toda la productora y ni rastro dejó él. Ya es tarde, ¿me habrá pasado algo? Mejor lo llamo. ¡Salud! Un ratito, un ratito, debe ser Andrea, últimamente me tiene bien marcado. ¿Qué fue ya? Ese platanazo, seguramente quiere saber dónde estoy. No conteste, que no moleste. Pero eres mi jefe, piña. Sí, pero también es el tipo que se levanta a tu vieja. Es el novio de tu señora madre. Voy a contestarme, pero no hablen ya. ¿Aló? ¿Aló, Joel? ¿Te pasa algo? ¿Estás ronco? Sí, señor, estoy ronco, de verdad. Hoy amanecí un poco pésimo. Seguro que no te has abrigado. Sí, eso, eso debe ser. No, no me obligué. Culpa tuya por no cuidarte. Tú sabes que el clima está raro. A veces hace frío y a veces hace calor. Sí, 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 señor, en realidad hasta estoy con fiebre, estoy muy mal y... Pero no se preocupe, yo igual voy a ir a la productora. Ya estoy saliendo por allá. No te preocupes, Joel. Tómate el día libre. Cuídate mucho y toma tus pastillas, ¿eh? Ya, ya, gracias, señor. Muchas gracias. Pobre Joel. Es que en esa casa no se alimentan bien. Por eso se enferman tanto. Voy a tener que llevarles algo de comer. Hola, mi amor. Hola, mi vida. Te llamaba para preguntar cómo sigue Joel. ¿Qué pasa con mi hijo? ¿Ya se siente mejor? ¿Cómo que si ya se siente mejor? Bueno, hace un rato llamé y me contestó con una voz como que se estaba muriendo. ¿Que no ha ido a trabajar? No, pues, ¿cómo va a venir? Si se escuchaba hasta el perno. Mejor que descanse y se recupere. Raúl. Además podría contagiar al resto de la producción y ahí sí que nos fregamos. Raúl. Charo, por favor, me avisas cuando se mejore, ¿ya? Joel no está enfermo. Vaya, qué rápido. Nunca estuvo enfermo. Te mintió para no ir a trabajar. ¿Qué cosa? ¿No está enfermo? Se aprovecha que le crees todo lo que te dice. Pero, Charo, si alguien me dice que está enfermo, lo mínimo que puedo hacer es darle el día libre. Ah, no. Ese chico me va a escuchar. Ahora mismo voy a hablar con él y... No, tú no le digas nada, Charo. Pero Raúl se está volviendo un vago. Miente para no ir a trabajar. Te pido que no le digas nada porque yo voy a hablar con él muy seriamente. Por lo pronto le voy a descontar los dos días que no ha venido. Eso está muy bien. Tienes que tratarlo con mano dura. Es lo que voy a hacer. Esta situación se está escapando de las manos. Le voy a poner punto final a esto. Bueno, voy a llamarlo para que vaya a tu oficina. No, no, no. Lo pondría sobre aviso. Mejor voy yo y le hablo. Que se habrá creído. Me va a tener que escuchar. Mi joel no es malo, pero necesita una imagen de autoridad que lo ponga en vereda, Raúl. No te preocupes. Ahora estoy yo y a mí me va a hacer caso. Bueno, gracias, mi amor. Te espero. Un beso, mi amor. Qué bueno tener a Raúl. Necesitaba el apoyo de un hombre de verdad. Lo que ese muchacho necesita es un buen tatequieto. Es que Charo es muy blanda con sus hijos. Por eso la pasan por encima. Raúl, necesitamos a alguien que dirija los extras. Ese debería ser Joel, pero no ha venido. Encárgate, Julita. Yo voy a buscar a ese muchacho y me va a escuchar. Ahora sí que me va a escuchar. Ay, por favor, Tito, no le vayas a pegar muy bien. No, 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 no. Por favor, Raúl. Ay, nunca había visto a Raúl tan molesto con Joel. ¡Raúl! No, por... No, me hace perder el tiempo, Joel. Si me he hecho venir hasta acá, me va a escuchar. Sí, señor. Señor Raúl del Prado. Qué carro tan bacanazo tiene usted. Gracias, Félix. Permiso, ¿ah? Está realmente muy bacán su carro, ¿ah? ¿No le vende este carro? No, no cometo el mismo error dos veces, ¿ah? Ah, ya. Qué pena, porque está bien bonito, ¿ah? ¿Sí? Sí. Gracias, eh. Permiso, estoy un poco apurado. Sí, se nota que está apurado porque le ha dejado mal estacionado a su carro. Ah, sí, pero es por el apuro. Sí. No me demoro mucho, ya vengo. Está bien, le entiendo. Pero solamente le digo que... Como está mal estacionado a su carro, puede venir otro y le puede arañar por acá así... ¡Zah! Por el otro lado lo mismo. O pueden pasar a unos niños y con su llave también le pueden arañar así, mire. Y sería mucha pena, ¿no? Que se hará en su carro de esa manera. Yo no sé. ¿Y entonces dónde lo pongo? Bueno, le puede poner más atrás, detrás de la línea, yo un poco más allá y para allá y por aquí, ¿no? En vez de estar preocupándote en tonterías, deberías cuidar que la gente no esté tomando y haciendo escándalo. Mira. Tienes razón. Y no me han llamado. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.